hola mi gente como estamos aquí les presento un nuevo vídeo de old school runescape este vídeo va a ser sobre las armaduras de cristal de cómo sacarlas y la llave de cristal en mi canal está mi gente cuánto dinero yo le saqué a las llaves de cristal voy a dejar el link al final de este vídeo para que lo puedan ver y entonces ahora vamos a hacer las enchanted crystal keys las que valen más dinero y también tienen obviamente mejores rewards vamos a ver si vale la pena o no y entonces como les expliqué yo también voy a mostrarles cómo sacar las armaduras de cristal simplemente mi gente si vas a comprar las armaduras de cristal tienes que ir a grande exchange y buscar armor armón crystal seat tú vas y las compras mi gente entonces busca primero la wikipedia cuánto hacen falta para el pecho para las piernas para todas esas cosas vamos a decir que tú vas a comprar la cabeza entonces compras una de estas y después vas a prefinidas tienes que hacer obviamente para esto el question of deals una vez que estés en preferidas en la parte esta del portal de casa viene para quien dice singing bubble va para acá y entonces aquí mismo ya puedes nuevamente comprar las armaduras cristal aquí también puedes ver cuánto valen por ejemplo el casco cuesta una semilla de 7 millones que vieron en grand exchange y 50 cristal sharp en la pierna 2 cristal seats y 100 cristal sharp ahora si no te gusta bocear para conseguir esas cristal sharp no se preocupen que yo los voy a ayudar también con eso tú puedes hacer varias cosas como lo explicaba en otros vídeos que puedes hacer bootcutting en prefinidas puedes entrenar agility slayer cualquier cosa que lees aquí incluso tv te va a dar cristal sharp mi gente pero como no has hecho nada de esas cosas o no tienes los levels para hacer todas esas cosas aquí ni quieres bocear el sarcano ni el gauntlet le va a mostrar cómo puedes conseguir esas shards vamos a grand exchange entonces ahora vamos a comprar una teleport de cristal por primera con una cristal cuestas 3,3 millones ojo mi gente no vale la pena comprar esto y compartirlo en las shards es mejor buscar tú mismo las shards porque así te sale más eficiente entonces una vez que ya tenga el crystal teleport seat vas hacia arriba parte arriba del mapa donde está el lugar este que dice que es como una taberna de cerveza un lugar donde van a tomar la gente cerveza en el juego y está cerca de un banco como pueden ver aquí en la derecha en el mapa entonces una vez aquí hablas con amrod dale trade y entonces tú le dices trade el teleport que compraron gratis sage le das yes y así de fácil mi gente ya tiene 150 crystal shards con esto pueden hacer el mejor pickaxe del juego el crystal pickaxe pueden hacer las armaduras de cristal con simplemente se le trade tus cristal teleport seat que compran gratis ya tienes las shards ahora vamos a empezar en el vídeo que este vídeo se trata sobre las enchanted no sé ni pronunciarlo enchanted crystal keys que son las llaves de cristales pero mejoradas con cristal shares vamos a comenzar entonces mi gente como conseguir esas cristal keys enchanted simplemente sacan de su banco todos los cristal shares que tengan y van a a comprar no sé yo no sé yo no me acuerdo cuánto necesito pero vamos a comprar unas 50 o 60 ya ven vamos a contar toda la inversión que gasté hasta ahora hasta ahora voy por 4 si compro esto voy por 4 millones alrededor de eso porque el teleport me costó 3,1 millones que vieron ahorita y la llave esta 1,2 entonces vamos por unos 4,3 millones vamos a ver si recuperamos esa plata y si vale la pena invertir en eso ya tenemos todas las llave ahora hacemos coleta y vamos para afuera de preferidas yo no me acuerdo si se necesita 10 o 15 vamos a ver entonces viene aquí al sin cristal y vamos a convertirlas y vamos a convertirlas a solamente 10 uff podemos hacer muchas muchas llaves vamos a hacer vamos a darle donde dice all y todas creo que fue un poquito más que 10 no importa porque ya tenemos muchas llaves pero vamos ahora al banco y buscar más y vamos a ver si vale la pena o no abrir esos cofres yo lo que sí sé es que los cofres esos tienen unos rewards muy locos puede caer algo muy caro o muy basura subimos aquí soy en el centro mi gente para los que no saben en el centro de preferida si hay una escalera y después subes arriba y aquí están los elephant crystal shells vamos a abrirlos y 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 estas vienen siendo las últimas llaves mi gente, vamos a ver si le sacamos algo bueno todavía, una pieza de dragon stone rune o algo de eso que vale mucho dinero y las últimas 7 crystal acorn vendió mi, que se cotamos oh nice, mira lo que me cayó, dragon stone plate legs, cuánto valen? 2,2 millones, bueno eso sí que no me lo esperaba y la última, perfecto, ya terminamos mi gente, vamos a vender todo, creo que tuve mucha suerte con ese último drop porque ese drop si no me equivoco, voy a buscarlo rápido en la wikipedia mi gente, esa pierna era 1 en 2.500 increíble pero puede pasar, es una cosa imposible por el simple hecho que diga 1 en 2.500, entonces ahora vamos a vender todo y recuperamos de esa inversión 3,6 millones y con un raro mi gente, no vale la pena pero le voy a aplicar una cosa esta cosa no valió para nada la pena invertir en ellos para que te caiga para sacar a la suerte esos drops que valen dinero pero si valen muchísimo la pena si por ejemplo, estas Shards que ven aquí las sacaste tú mismo a través de Salcano, a través de a través de Bootcuting en Wikipedia si tú mismo buscaste estas Shards y tienes también algunas crisis de llaves en tu banco si vale la pena mi gente porque la inversión sería entonces como vieron, compre unas 60 llaves y vendí de nuevo la mitad casi entonces gaste en total unos 700k en llaves y recupere 3,6 millones eso si vale la pena como les dije, si tú mismo buscaste las crisis Shards porque entonces hice ahí más de 2,9 millones hice en ganancias pero como vieron que yo mismo compré la Enchanted Teleport Sheet no valió la pena para nada entonces esto es todo por hoy mi gente si les ha gustado déjenmelo saber en los comentarios denle un me gusta y nos vemos en la próxima chao